Hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de 20 artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es una ley de la cual hablaremos. ¿Por qué le importa a usted? Porque su patrimonio y el de todos los mexicanos está en riesgo con esta ley que presume, presume, presume la buena fe, pero usted la tiene que demostrar, con lo cual se presume la mala fe, no la buena fe. Un análisis que promete ser interesante, no se lo pierda, estamos en A Fondo. A Fondo con Maitén Noriega Bueno, en este programa contaremos con una serie de especialistas en derecho que nos abrirán los ojos en relación con esta ley. Es o no inconstitucional en algunos apartados. Ninguna ley es abiertamente inconstitucional. Para analizar este tema lo vamos a dividir en varios aspectos. La extinción de dominio es una traición al Estado de Derecho. Es una pregunta que nos hacemos y que habrán de responder nuestros especialistas. Después seguiremos con los riesgos para la seguridad jurídica de los ciudadanos. En un tercer apartado hablaremos de dónde queda la propiedad privada y la presunción de inocencia, que es uno de los puntos que toca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este documento que se dio a conocer recientemente. Y terminaremos por hablar de la Suprema Corte de Justicia. Tendrá la última palabra, por supuesto, cuando se presenta una acción inconstitucional. Acompáñenos, créame que es un tema que le interesa. ¿Qué es lo que se llama Corte de Justicia? Bien, le anuncié que había especialistas en este programa. El debate promete y es interesante porque de verdad está en riesgo el patrimonio de todos los mexicanos con esta ley a la luz de lo que plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que aquí se analizará. Agradezco la presencia de Zulia Palacios. Ella es una analista jurídica. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Maite. Jorge Lara, asesor jurídico del Grupo Parlamentario del PAN. Bienvenido, gracias. Alonso Vázquez Moyers, es un académico. Bienvenido. Gracias. Y a Enrique Díaz Aranda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Se les agradece su presencia. Sobre todo la buena disposición para abrirnos la luz a los mexicanos en relación con esta ley que genera mucho ruido y genera mucho miedo. Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se anunció en reformas, en el periódico Reforma dio a conocer esta noticia, que además fue ampliamente difundida por todos los medios, de la acción de constitucionalidad que presenta o que solicita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que 20 apartados de la ley son abiertamente constitucionales y violentan los derechos de los ciudadanos. En términos generales, ¿qué opinión les merece esta decisión de la CNDH y si coinciden con los puntos que plantea Suri? Empezaremos contigo. Gracias, Maite. Yo considero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene buena parte de razón al promover esta demanda de acción de inconstitucionalidad que finalmente la va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algunas partes de la ley de extinción de dominio, sí, yo creo que se violentan el derecho de propiedad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a las garantías jurisdiccionales, el derecho a la presunción de inocencia, por las ambigüedades en las que se puede incurrir por el tipo de redacción que tiene la norma. Sabemos también que nuestros legisladores no tienen una técnica legislativa muy depurada, por decirlo en términos bonitos. Por decirlo bonitos, claro. Y ahí es donde se puede, digamos, dar ciertas interpretaciones que pudieran lesionar tanto los derechos humanos como evidentemente los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Por favor, comentario sobre este tema. Muchas gracias, Maite. Yo coincido totalmente. Básicamente, el Estado de Derecho se sustenta en la garantía de audiencia. Si alguien es oído y vencido en juicio, entonces podemos proceder en su contra. Y de ahí se deriva una serie de cuestiones como la presunción de inocencia, que sobre todo en materia penal es muy importante. Hemos asistido, lamentablemente, a una reducción de una serie de garantías ahora de reconocimiento de derechos humanos. Y en este sentido, cuando hablamos de una extinción de dominio, se deriva normalmente de que esos bienes proceden de un acto ilícito, de un delito. Esto supone, entonces, si entra lo de la presunción de inocencia, nadie puede ser sancionado penalmente, privado de su libertad, y menos quitarles estos bienes hasta que no se haya demostrado que verdaderamente es culpable, es decir, ha sido oído y vencido en juicio. Entonces, podría proceder algo como lo que se está señalando aquí. Sí. Lamentablemente, hemos ido reduciendo todo esto. Y ahora incluso, hablábamos hace un momento, para dictar una prisión preventiva, bastan datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que una persona lo cometió, para que incluso se dicte prisión preventiva de manera oficiosa, con simples sospechas. Y la idea es, bueno, y eso después ya vendrá el juicio y se le aclarará, pero será en libertad. Pero ahora hemos visto que tampoco eso se cumple, y ahora se dicta prisión preventiva con esas sospechas, y ahora también se le quitan los bienes con esas sospechas. Por eso es que, desde el punto de vista de la Constitución, en el artículo primero, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán que proteger a los derechos humanos conforme a una serie de principios. De ahí, que llevando hacia lo que comentabas hace un momento, era una obligación de la CNDH intervenir, porque en el ámbito de sus competencias tiene que hacer todo lo que esté en su alcance para tratar de proteger esos derechos humanos que están, no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales, y que son obligatorios para el Estado mexicano, y luego volveremos sobre eso. Es que las cosas han cambiado, y eso es interesante comentar. Esto de las garantías individuales ya no existe, ahora son los derechos humanos, y este es un punto clave. Alfonso. Sí, es una ley problemática. Yo miré un poquito más atrás. A ver. La extinción de dominio se constitucionaliza en una reforma, en 2006. En 2006 hay una serie de reformas legislativas en materia penal en la parte constitucional que se impulsan primero desde un enfoque muy garantista de los derechos humanos. Después, el primer antecedente de lo que después se convirtió en el régimen penal diferenciado es una iniciativa presentada por el diputado entonces del PRI, César Camacho Quirós, de reforma al artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio. A eso se fueron añadiendo otras reformas que dieron como resultado un régimen diferenciado entre delincuencia común y delincuencia organizada, y eso dio el nacimiento a un régimen penal que se asemeja a lo que la doctrina identifica como el derecho penal del enemigo en esa parte relativa a la delincuencia organizada. Es problemático, decía, porque la extinción de dominio no es netamente penal y no es netamente civil. Ya lo discutiremos. Y por eso mismo ha habido jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Primera Sala, que se han pronunciado respecto de la presunción de inocencia. Lo trataremos quizás después. Entonces, es problemático por esta serie como de hibridaciones que hay entre autoridades, entre el propio procedimiento, y porque la intención, un poco, si uno lee la exposición de motivos, es superar las deficiencias que tenía. Digo, yo en principio estoy en contra de la legislación de derecho penal del enemigo, y eso lo tengo que decir así. Y entonces, eso me pondría en contra de la ley de extinción de dominio, desde luego. Pero bueno, superar las deficiencias que tenía la extinción de dominio, como figura en un principio, porque, si todavía tengo tiempo, doy un primer dato, de 2010 a 2017, solo 78 acciones de extinción de dominio se llevaron a cabo. Se suponía que esto tenía como combatir la parte financiera de la delincuencia organizada y algunos otros delitos de secuestro, trata de personas, etc. Entonces decían, es que es muy ineficiente, no le dimos dientes, digamos, a la ley. Hay una editorial muy interesante de la revista El Mundo al Abogado, en donde se pronuncia no tan en contra de la ley. No necesariamente comparto los motivos, pero es importante porque, como que de repente socializamos las leyes de manera un poco como ambigua, o no necesariamente desde un punto de vista experto. Entonces yo diría eso, ¿no? Es problemática, viene de un régimen penal diferenciado que se aprobó en 2008, y hay pronunciamientos de la Corte en torno a la presunción de inocencia. A ver, Jorge Lara. Bueno. Estás en tu carácter de abogado. A mí me va a tocar discrepar casi de mis compañeros, lo cual va a nutrir, creo yo, favorablemente el debate. La figura de extinción de dominio existe en todo el mundo civilizado. En algunos países se le llama decomiso no penal. ¿Por qué tiene que existir el decomiso no penal? Porque el decomiso penal es el que se traba respecto de los bienes cuando una persona ha sido encontrada culpable de un delito, habiéndosele vencido en juicio, con todas las garantías, y desde luego el respeto de la presunción de inocencia. Estamos hablando de países como Alemania, estamos hablando de países como Inglaterra, como Holanda, como los Estados Unidos, como países de Asia, etc. Es una figura que está extendida, y no solamente está extendida por su pertinencia, desde luego Italia es pionera en esta materia, y fue muy importante para abatir y vencer la impunidad de la cosa nuestra de la mafia italiana en los años 80 y 90. También viene hacia Latinoamérica vía Colombia, y también dio un resultado bastante satisfactorio para precisamente enfrentar la crisis que representó en su momento el crimen organizado de los carteles de la droga. Y por lo mismo, esta figura se encuentra alojada en convenciones internacionales, en las mismas convenciones que preconizan los derechos humanos. Estamos hablando de que Naciones Unidas, justamente con esta ley modelo, insta a quienes han firmado, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención de Naciones Unidas contra el Encuentro Organizado Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida, todas las convencionalidades contra el terrorismo, etc. Es decir, hay una robusta convencionalidad que nos obliga, a partir del artículo 133 y el primero constitucional, en donde estamos de alguna manera, pues sí, hay que decirlo, obligados a instalar esta modalidad de decomiso no penal. La diferencia del decomiso penal es que en el penal vamos a perseguir a una persona y vamos a procurarle un castigo corporal o lo que disponga la norma. En el decomiso no penal, el Estado va a perseguir bienes que puedan estar relacionados en un estándar de acreditación de prueba con la comisión de un delito, señaladamente delitos de crimen organizado. Entonces, bueno, así está configurada el texto constitucional y la propia ley. Quizá un poco lo que hace ruido ahora es que también se añaden delitos de corrupción, pero eso es una obligación derivada de la Convención de Mérida contra la Corrupción. Y dice, en la Convención de Mérida dice textual, a quien se le persiga por estos delitos tendrá que acreditar la licitud de sus recursos. Y aquí mis compañeros que son expertos no me van a dejar mentir. Eso está ya en el artículo 109 constitucional a propósito del delito de enriquecimiento ilícito, que es el único delito que está en el texto constitucional, y creo yo en el orden jurídico mexicano, que revierte la carga probatoria para que el servidor público acredite la licitud de los bienes. Entonces, esto se aplica en el decomiso no penal. Tenemos una tercera figura, son primas hermanas, la figura del abandono, que es otra manera en la cual el Estado va a recuperar activos, como pasó en el caso de los 207 millones de dólares de Senlí y Llegón, en donde no es un juicio, es un trámite en sede ministerial, ahora se atiende por un juez de control, pero son figuras adecuadas, pertinentes y sobre todo necesarias para combatir un problema de crimen organizado tan fuerte que tenemos. En México se están lavando, Maite, de 15 a 50 mil millones de dólares, de los cuales no recuperamos ni siquiera el 1%. Yo pregunto, ¿qué hace la inteligencia financiera? Ni siquiera el 1%. Ese es el problema. Ok, vamos a seguir hablando de este tema, pero tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar del riesgo en el que se ponen los bienes de todos los mexicanos ante cualquier posible sospecha, chisme o rumor de que usted es traficante. Después de lo que le dije, ya empezaron a surgir aquí las opiniones en el sentido de que está mal socializada la ley y vamos a hablar de esto. ¿Se pone o no en riesgo el patrimonio de los mexicanos? Brevemente, para que podamos enriquecer el debate. ¿Se pone en riesgo o no? Yo creo que sí, porque recordemos que en el camino de las buenas intenciones se llega al infierno. Y aquí pueden decir que es por la lucha contra la delincuencia organizada y demás y en el discurso está muy bien, pero en la regulación ahí es donde se violentan muchas cosas. El hacer que sea yo el que tenga que demostrar que mi bien es lícito es una inversión de la carga de la prueba que en un Estado de Derecho no se puede sostener porque es el poder del Estado contra el particular. Perdón, pero para efectos de esta figura, queridísimo amigo y además mi maestro, quiero presumir, el decomiso no penal, incluso para el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que es el máximo tribunal en materia de derechos humanos han reconocido que no se aplica el análisis de presunción de inocencia porque no se está persiguiendo a una persona y la Corte lo ha definido. La presunción de inocencia es para la persecución penal incluso para la persecución del derecho disciplinario administrativo más no para la recuperación de activos. Lo reconoce el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ahí están las jurisprudencias, lo ha reconocido igualmente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo ha reconocido la propia Suprema Corte de nuestro país. ¿Por qué? Porque se trata de una acción no penal, es una acción que le decimos real, recae sobre los bienes y lo que se analiza en todo caso es un tema que se llama la buena fe, la buena fe cualificada, en donde ya la persona tiene que acreditar ciertos estándares que son realmente muy sencillos. Yo te diría... Dice la CNDH que hay unos que son francamente incumplibles. Déjame decirte que yo estoy tranquilo con la ley, yo no creo que se vayan a generar abusos, la ley tiene como pocas leyes una serie de candados y controles. Todas las secuelas procesales están bajo control de juez de control. El aseguramiento no lo dicta el Ministerio Público, lo dicta un juez de control al cual se le tiene que dar un estándar de acreditación. Hay control incluso parlamentario. Si un Ministerio Público realiza una acción de excepción de dominio fallida, puede ser el sujeto de demandas de daños y perjuicios y responsabilidad patrimonial. Yo diría, se tiene que razonar, se tiene que aplacar el debate. Coincido con lo que dice Alonso, estuvo muy mal socializada y ¿sabes quién fue el que dio pauta al desorden? El Presidente de la República. El Presidente de la República habló con ignorancia, perdón que lo diga, de la ley. A ver, Alonso. Sí, coincido, bueno, coincido en parte. Coincido en... Coincido en parte. Sí, en el sentido que efectivamente el principio de presunción de inocencia no le aplica porque se trata de una acción que en su naturaleza no es penal, aunque tenga efectos penales y aunque la Constitución está en la parte penal. Es problemático, por eso lo decía al principio. Porque además es un acto que recae en la propiedad, no así en la libertad del individuo, aunque se puede asimilar a una especie de castigo. Es ahí donde... Y porque además la acción tiene parte ahí el Ministerio Público, entonces es como decía esta hibridación. Sí está mal socializada por las razones que decía este... Perdón, Jorge. Y porque también en los periódicos, por ahí yo recuerdo mucho un par de artículos, uno publicó en el Financiero, otro en el Universal, en donde había como esta sobredimensión de lo que era una ley que ya existía en la Constitución y que en su momento también se señaló algo bastante parecido, curiosamente por quienes entonces eran opositores y que ahorita creo que van a votar a favor o votaron a favor más bien de la ley de extinción de dominio. Entonces sí, yo creo que... Bueno, no sé. Es muy problemática en cuestión de que todo el régimen de delincuencia organizada sí parte de la sospecha. Eso ha sido problemático para los arraigos, ha sido problemático para todo el proceso que significa toda la reducción de garantías, todo el capítulo de reducción de garantías que incluye a la delincuencia organizada por la mera sospecha ha sido arraigada gente. Y entonces sí se corre ese riesgo, desde luego. Entonces por eso digo, estoy de acuerdo y no... Vaya, si peleaste con el vecino, vaya, estás muerto en la página 12. Claro. Hay un riesgo para todos los mexicanos porque ¿qué es en peras y manzanas la extinción de dominio? Es la pérdida de los derechos que tiene una persona sobre sus bienes. Y este es un procedimiento que se lleva ante un juez de lo civil, no un juez penal. Es decir que en lo penal una persona puede resultar incluso exonerada de los delitos y en tanto ya se llevó a cabo el procedimiento en lo civil, ya le quitaron sus bienes, fueron sujetos de extinción de dominio y lo peor de todo es que en esta ley, a diferencia de la ley modelo que se establece por parte de la ONU, en esta ley se autoriza al Poder Ejecutivo Federal para que se moneticen los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes decomisados en extinción de dominio, que es un aseguramiento completo, pueden ser vendidos por el Poder Ejecutivo Federal sin esperar que haya una sentencia en firme de parte del procedimiento penal. Ese es el riesgo que se corre. Ahora, claro... Eso no está en la ley modelo de la ONU. Eso no está en la ley... Sí, me lo permites. En la ley modelo hay una venta adelantada de manera excepcional. Cuando los bienes pueden, por ejemplo, perder su valor cuando se trata de bienes que puedan echarse a perder, este tipo de cosas. Pero no en la forma en la que se le da al poder excepcional perecedero. Pero sí existe vendancia. Aquí, eso no existe, esa diferenciación. En México, lo que están haciendo es que el Poder Ejecutivo Federal va a poder vender los bienes independientemente de si haya sentencia en firme o no. Ya no digamos de lo penal. La sentencia en firme del procedimiento civil, no importa que no esté todavía concluido ese procedimiento, el Poder Ejecutivo lo va a poder vender el bien para monetizarlo y para... Hay un fondo de reserva. ¿Con qué te van a pagar? ¿Te van a pagar con qué? Creo que ya hablar de la venta anticipada ya es saltarnos muchas fases procesales. Es correcto. Este juicio va a afectar los bienes de las personas, pero no de cualquier persona. De las personas que eventualmente hayan incurrido en conductas que estén estipuladas en el baremo constitucional o en la lista de la ley, que son crimen organizado, secuestro. ¿Pero cómo lo van a saber si el juicio va por otro lado? A ver, no, perdóname, Maite. Tiene todas las garantías. Esto es una legislación procesal muy robusta. Se les va a notificar, dice la ley, el juicio no es válido si no hay un abogado representando a esa parte. Tiene derecho a acreditar la licitud de sus bienes o su buena fe en sede del Ministerio Público. ¿Qué es la buena fe? La buena fe es yo soy dueño de una casa, la dueño de un arrendamiento. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Quizás ahí hay el 60% de las inquietudes. Yo, o una señora, una señora, una señora viuda, tiene una casa para rentar. La renta, ¿qué pasa? Dicen en las preguntas. Si unos secuestradores rentan la casa, ¿procederá o no procederá a la extinción de dominio? Vamos, cualquier abogado sabe las obligaciones inherentes de un arrendamiento. Tú cuando rentas una casa, cedes la posesión y está prohibido que tú alteres esa posesión, incluso que te metas un día a tu casa. No puedes, porque ya cediste la posesión. Eso se llama despojo. Entonces, eso me inhibe a mí del conocimiento y dice la ley que no haya podido conocer. Pues, por supuesto, yo renté esa casa y estoy impedido de conocer lo que está pasando ahí. Ese sencillo hecho que es una presunción juris y te jure, que se llama, es una presunción legal, me inhibe de la posibilidad de que extingan el dominio. Por eso digo, hay que racionalizar, hay que racionalizar. ¿En qué casos? Se presume que los actos jurídicos son de buena forma. ¿En qué casos sí va a proceder? Ok, pero a ver. Tú dices, hay una denuncia. Se va a demostrar, pero a mí lo que me mete ruido y lo que yo creo que le mete ruido a la gente es que estamos hablando de un proceso judicial, de un proceso civil. ¿En qué momento se juntan? Porque en el proceso civil a mí me quitan la posesión y venden mi bien. No, a ver, es que... En ningún momento se juntan. Primero esos objetos son independientes. El Ministerio Público tiene una denuncia. Pero si el juez dice, no, la señora, la señora no. No acreditó. No acreditó, pero a mí ya me vendieron mi casita en la Gloria del Valle donde había vivido toda mi familia. Te respondo el tema. Y entonces, ¿con qué me van a pagar? Te respondo el tema. El Ministerio Público es una investigación. Hay un Ministerio Público especializado... pero no está obligado a hacer la investigación. Sí, claro. Es un Ministerio Público especializado en extinción de dominio. Tiene que tener conocimiento técnico en la materia. Hace su carpeta de extinción con datos que vienen de otras carpetas o de la denuncia del vecino. Si la denuncia no tiene mérito, si no tiene fondo, fue un chisme, ningún juez, ningún juez, va a hacer caso. Si no confiamos en el Ministerio Público, vayamos al Poder Judicial. Ningún juez va a hacer caso de esa denuncia. Si la denuncia tiene algo de mérito, entonces se asegura el bien en primera etapa. ¿Qué pasa con la venta anticipada? Hay muchos bienes y esto ha pasado en todo el mundo. No es un tema de nuestro país. Está en la ley modelo porque muchas veces se aseguran bienes que se deprecian. Te pongo un ejemplo, un vehículo, un yate, un equipo industrial, un equipo de cómputo, por ejemplo, unas cámaras. Ese bien, mientras esté asegurado, se va a echar a perder, se va a depreciar. ¿Qué hace el SAE cuando vende los vehículos de lujo, los Lamborghinis? Los Lamborghinis o los Ferraris o los que sean, ya están rayados, ya están desvielados porque estuvieron varios meses en los corralones. Entonces, en todo el mundo, incluso varias partes demandadas, dicen, ¿sabes qué? En lo que ganamos o perdamos el juicio, que se venda el bien. Eso es lo que dice la ley. Estoy de acuerdo con Suria de que hay una redacción, una semántica muy torpe que yo espero que la acción de inconstitucionalidad sirva para depurar la redacción de la ley. Para eso debe servir, para darnos claridad. Y yo saludo la... Yo estoy de acuerdo en que la Comisión haya hecho esto. Ojo, no lo hizo nadie más. No lo hizo el Poder Legislativo que lo pudo haber hecho. ¿Sí? Y entonces, lo que debemos de sacar de la venta anticipada que son las casas, por ejemplo. El grupo del PAN presentó una iniciativa para excluir de venta anticipada inmuebles, porque un inmueble no necesariamente se va a depreciar como un vehículo, como un piano o algo así. pero no les hicieron caso. No, ya se va, se está trabajando. Lo que sí, tú lo decías hace rato, ¿cuál es la velocidad de la Corte? La velocidad, afortunadamente, de la Corte en estos temas es muy lenta. Y otra aberración, perdón, otra aberración de esta ley es de que también se modificó al mismo tiempo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y le dan facultades extraordinarias al presidente para que a través de un gabinete social, eso lo dice la reforma, a través de un gabinete social determinen con esa monetización o venta de los bienes sujetos a extinción de dominio o a qué programa social se van a aplicar esos recursos de la venta de los bienes sin ningún tipo de fiscalización. Son facultades extraordinarias que no están totalmente reconocidas en la Constitución para el presidente y sin embargo se incluyeron en toda lo que es la reforma con base en la Ley de Extinción de Dominio. Eso es prácticamente de lo que nos debemos de alarmar. Tengo que irme a la pausa y regreso con usted. Seguimos hablando de la extinción de Dominio. ¿Qué dice? Se está poniendo bueno. No, no, no. Pero lo dijimos desde la edición. Brevemente, prescripción y retroactividad de la ley. La ley no podía imponer un plazo de prescripción. Vamos a suponer los caudales de Joaquín Guzmán Loera que ahorita están en manos de prestanombres y de empresas fachada. Esas caudales llevan 25 años conformándose. Ahí está la ilegalidad. Si la ley hubiese cortado prescripción o retroactividad es tanto como decir esta ley borrón y cuenta nueva. No, señor. No puede ser así por lo que comentamos hace rato. Un bien que tiene un origen ilícito no se puede legitimar por el paso del tiempo cuando el origen es un delito de esta naturaleza. Por eso es que la acción es de esta manera y así está en todos los tratados. Es una cuestión hasta de sentido común y por lo mismo también se tendrá que aplicar de manera no retroactiva técnicamente es retrospectiva e insisto hay garantías judiciales. ¿Qué implica que sea retrospectiva y no retroactiva? Que lo que tú estás atendiendo es la ilicitud del origen del bien. No estás atendiendo a la conducta de la persona. Eso es lo que el juez va a evaluar e insisto tiene control judicial pero además hay control parlamentario. Está lleno de cambios. Lo cual yo lo dudo el control parlamentario me da mucho miedo. Ahora también se puede decir bueno estos están defendiendo narcotraficantes y gente no, no se trata de eso. La figura es importante para combatir la delincuencia organizada y sobre todo sus activos que son digamos lo que los fortalece. Eso ahí no hay ningún tipo de discusión. El problema es de que en la norma los legisladores no pusieron los candados específicos considerando que en este país se tiene un gravísimo problema de cumplimiento de la norma y empezando porque hay muchos funcionarios que no respetan lo que les dice la constitución y lo que les dicen las leyes que es lo único que pueden hacer es lo único a lo que están facultados. Un ejemplo que lo escuchamos reiteradamente desde hace meses. El presidente le llama al antiguo SAE le llama el Instituto para recuperar los bienes de los robados para entregarle Instituto para devolver al pueblo los robados. Ese instituto no existe en ninguna ley ni antes ni después. En esta reforma que se hizo junto con la ley de extensión de dominio a la ley orgánica de la administración pública federal el SAE que ahora se llama Instituto de Administración de Bienes y Activos. El presidente le sigue llamando el Instituto para devolverle al pueblo a lo robado. Ese es el ejemplo. Ese es el nivel político de la discusión. Bueno, en este país se viola constantemente el principio de legalidad. La autoridad no respeta la ley. La autoridad no respeta la ley. Estamos de acuerdo. Ese es el problema. Qué interesante, ¿no? Porque podemos discutir que si es civil, que si es penal, que si es administrativo, pero si analizamos todo lo que hemos dicho, todo deriva de que hay una conducta ilícita. No puede haber bienes ilícitos. Los bienes no son ilícitos. No son ilícitos. Por eso son bienes. Claro. Desde su nombre. Sí, son bienes. Serían vales. Claro. Claro, son bienes. ¿Qué es lo que le genera la ilícitud? El comportamiento de alguien. ¿Cuánto es ilícito? No por el incumplimiento de un contrato, porque no sería entonces... No es civil. Sino tiene que ser penal. Pero veamos cómo es que hemos ido tergiversando el discurso, llevándolo a las normas para generar esta presunción. Por ejemplo, si leemos el 400 bis, que es todo lo que le llaman comúnmente lavado de enero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, realmente no se demuestra la conducta ilícita que los generó. Todo es solamente una serie de manipulaciones, de administración, de bienes, o adquisición de recursos, en fin, dentro del territorio. Y dice, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita. O sea, y a ver, yo quisiera saber cuándo han llegado a demostrar siquiera ese conocimiento. Nunca. Y menos que tengan el propósito de ocultar, pretender ocultar el origen, en localización o destino. Como eso les causaba problema, entonces lo quitaron del 400 bis, lo pusieron en una fracción aparte y ya nada más queda una pura presunción, como lo hacen en el enriquecimiento ilícito. Solamente es que yo acredite que se incrementó el patrimonio y ya por eso si el servidor no puede demostrar que eso procede de alguna actividad ilícita, entonces ya hay enriquecimiento ilícito. Pero a ver, ¿por qué puede ser ilícito? Porque yo le pedí a alguien, yo alto funcionario le pedí a una empresa que en mi noche para que me le dé una autorización. Perdón, eso ya está como cohecho. Yo desvié una serie de sustancias, las hice pasar por medicinas, demás, pues eso es peculado. ¿Por qué crean el enriquecimiento ilícito? porque saben que son incapaces de poder acreditar de dónde vino. Y entonces, maestro, tú derogarías el delito muy fácil, agarro, me lavo las manos y le doy una legislación con manga ancha para que puedan llevar a procesos. tú derogarías el delito de enriquecimiento ilícito. Sí, porque existen los que son más. Sí, pero existen cuántas personas en este país desde que se aplicó se le ha castigado por enriquecimiento ilícito. porque ha habido una enorme incapacidad investigativa en eso. Y en este caso no va a haber incapacidad investigativa. Pero esto significa un nuevo contexto normativo. Me están exigiendo que respete yo el orden del programa. Estábamos planteando, ¿tendrá que ser la Suprema Corte la que decida esto o van a ser los legisladores una reforma? Y entonces, yo me planteo qué tan serio es el trabajo de los legisladores que después de promulgar una ley decide que no sirve y que la vamos a cambiar opiniones. No, bueno, ellos no deciden que la van a... Bueno, sí, hay como parches. Es normal. A ver, tampoco es tan excepcional que pasen esas cosas. Seguidamente las leyes salen así y cuando empieza la discusión se dan cuenta, ¿no? o hay regateo político. Hay muchas variables que pueden influir en decir, bueno, vamos a cambiarla por esta o cuál razón. Que lo... Que la Corte decida al final, bueno, ya hay pronunciación. O sea, inclusive podríamos anticipar un poco qué podría resolver la Corte porque ya hay jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia alrededor de la... de la extinción de dominio. Entonces, bueno, yo creo que la discusión no debería ir tanto por ahí sino regresar un poco a esta parte que comenta sobre los controles porque decimos otra vez la extinción de dominio no tiene... no tiene... se ha aplicado muy poco. Bueno, vamos a un ejemplo que se ha aplicado un poco más y que con todos los controles ha sido desastroso que se la raigo y que se han cometido violaciones reiteradas sistemáticas a los derechos humanos. Claro, acá podrá decir bueno, pues es que la ONU no reconoce... como quiera que sea. Fue una legislación que se planteó con una serie de controles... No importa. El raigo ya no se usa. No importa. A lo mejor dentro de seis años vamos a decir pues es que ya está en desuso la ley de extinción de dominio por X o Y razón. Porque no se ha aplicado. Entonces, digo, a mí me parece que hay legislaciones que se supone que tienen controles y que en el momento de aplicarlas resultan tremendamente violatorias a los derechos humanos. Es interesante conocer lo que pasó en la discusión legislativa a respuesta de lo que preguntas. terminando el programa breve. Porque sí, el dictamen lo hizo gente que no conoce de esta ley. Es una ley muy técnica como podremos observar. Y hay otro problema. La Constitución ha ordenado un nuevo Código Procesal Civil oral. Este procedimiento es semi-oral. Y vamos, estamos en el proceso de hacer un nuevo Código Procesal Civil que va a trastrocar esto. Todo esto obliga a que se revise la ley. Creo que va a ser... Que se reforme. Que se reforme y que se revise y yo creo que va a ser antes que la propia Suprema Corte de su veredicto de la acción de inconstitucionalidad. Sí, yo creo que el grave problema al que nos enfrentamos es como que los legisladores se ponen a hacer su trabajo sin realmente tener el conocimiento de las figuras jurídicas que están creando y de el bien jurídico que van a proteger. ¿De qué se trata eso? Bueno, aquí de lo que se trata es de perseguir los recursos que se generan en la delincuencia organizada. Y sin embargo no establecen mínimos o máximos que deben de ponerse en cualquier norma para evitar que el vecino vaya y te denuncie porque, no sé, te escondió en tu jardín droga, ¿no? Por decir algo. ¿Que la autoridad te la siembra? O que la misma autoridad te la siembre porque eso es... Eso no ocurre, pero eso asusten en este país. Pero con extinción ya corre riesgo mi patrimonio. Se está desvirtuando también la figura de la extinción de dominio porque normalmente los recursos que se obtienen después de la venta de los mismos de acuerdo con la ley modelo de la ONU es para que se destinen a instituciones de seguridad pública y también a las víctimas. En este caso, las víctimas figuran, o sea, lucen por su ausencia en la ley. Nadie está considerando a las víctimas de derechos. Y eso seguramente también lo va a... lo estará demandando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que hay que tener muy claro que el fin no justifica los medios. Estamos claros que tenemos que poner una lucha frontal contra la criminalidad organizada o no, pero siempre respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y en eso entonces donde nos tenemos que concentrar mucho es en que precisamente existan esos controles, existan investigaciones apegadas a derecho para que se llegue a sancionar a quien ha cometido un delito no solamente penal, sino también que tenga la repercusión en aquello que obtuvo ilícitamente. De acuerdo. Zulia Palacios, Jorge Lara, Alfonso Vázquez Moyers, Enrique Díaz Aranda, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Enriquecen mucho la discusión, sobre todo nos dan luces sobre los temas que oímos por ahí, que magnificamos o que minimizamos. Y sobre todo, gracias a usted por la generosidad de su audiencia, lo invitamos a que nos acompañe en la próxima edición de A Fondo. Hasta otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!